Es importante que en el país se implemente una educación que conlleve a combatir la violencia, por lo que se debe implementar campañas de prevención y qué consecuencias se puede tener si se comete dicha violencia, señaló abogado. Es mantener una educación que combate o que trata de frenar la violencia entre familias. Mira, si no hay educación, la violencia, por más que se aplique la ley, la violencia siempre va a tener una escala mayor, subiéndose de rango. Entonces, yo considero que las autoridades competentes deberían, de antemano, proceder a hacer como tipo de educación. Lo que hace, por ejemplo, el tránsito, el tránsito hace educación vial para que los niños, los adultos, adolescentes, sepan cómo cruzar la calle, el peligro que se enfrenta cuando uno cruza la calle. Entonces, también deberían hacer este tipo de educación a las personas para que vean cómo se puede prevenir y qué consecuencias se puede tener si haya una violencia intrafamiliar. Por lo general, las víctimas son las mujeres, por lo general, por un lado, pero también obviamos que en algunos hogares los padres de familia también son víctimas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se debe de hacer es una educación para que ese tipo de actividades, ese tipo de actitud, ese tipo de maltrato y violación o violencia, cese de una vez. Manifestó que las personas son conocedoras del delito y que también estos casos se pueden prevenir. El desconocimiento de la ley no te sirve de cualquier tipo de responsabilidad penal. Uno, como ser humano, sabe los límites y hasta dónde puede llegar. No es cierto que la gente cree que golpear a alguien no es un delito. ¿Cómo no? Todo el mundo sabe. Es más, hay canales abiertos en las noticias, están las redes sociales. Por más ignorante que sea una persona, siempre se da cuenta que golpear a alguien, maltratar a alguien, violar a alguien es un delito. Y entonces, cuando la persona se da cuenta que es un delito, lo más que debe hacer es evitar. Y si se puede prevenir viendo a alguien que va a ser violentado, se llama a la autoridad competente y prevenga el delito de donde vea o como sea. Noticias 12, Darlene Tellez.